Si tuviera que definir el tiempo que estamos viviendo, estos días, estas semanas, o me parece que en realidad meses y años, la palabra más apropiada sería INESTABILIDAD. No te la tengo que explicar. Vos sabés lo que se siente cuando el piso se te mueve. Cuando todo aquello donde aparentemente estabas firme empieza a temblar. Cuando las cosas se sacuden. Cuando no tenés nada firme de qué agarrarte. INESTABILIDAD. Lo opuesto, lo contrario a la estabilidad. Si te pones a conversar con la gente, en esas ocasiones que se presentan cuando estás haciendo una cola, ya sea para hacer una compra, para hacer un trámite, para pagar un impuesto, pasa algo y empezás a conversar con el de al lado, con el de adelante, con el de atrás. Si no acostumbras a hacerlo, tomate esa costumbre para poder sembrar semillas de fe. Para poder presentar el evangelio de salvación. Bueno, cuando te pones a conversar, te das cuenta que la gente está mal. Está angustiada, está preocupada, no ve salida, no ve futuro. Se siente insegura e inestable. Así como te invito a conversar con la gente en esas ocasiones, aprovecha esas oportunidades para dar un testimonio de que a pesar de todo lo que esté pasando, se puede vivir de otra manera. Sí, aunque la cosa se ponga complicada, tenemos que entender, si sos cristiano, si sos ministro, que las crisis son funcionales al plan de Dios, que son el momento oportuno o apropiado para poder ahí, en medio de la oscuridad, hacer que brille la luz. Como lo que vamos a compartir el próximo sábado, te invito a que seas parte. Te invito a que estés en la iglesia y tal vez a que des tu testimonio. Si te es imposible estar, no te lo pierdas a través de nuestras redes. Un tiempo de testimonio, de decirles a los demás que hay una alternativa distinta. Que quedaran a tu lado mil, diez mil a tu diestra. Te lo dije alguna vez, ¿no? Pero a vos no te va a llegar. Dice el Salmo 147, versículo 14. Él trae la paz a tu territorio y te satisface con lo mejor del trigo. Bueno, en esta época el trigo tiene muy mala prensa. Pero no se trata solamente de la semilla de trigo, sino que lo que significaba en aquella época. Abundancia, prosperidad, alimento, provisión. Bueno, buena siembra para una buena cosecha. ¿Estás sintiendo temor al futuro? ¿Se te oscureció la visión y no ves la salida? ¿Sentís que el piso se te mueve? Confía, agárrate fuerte y espera. Te repito, Él trae paz a tu territorio. Y no conforme con eso, que ya fuiste golpeado por esta situación, unos versículos antes, el 147.3, dice que Él sana a los que tienen roto el corazón y venta sus heridas. Hay una alternativa distinta. Se puede vivir de otra manera.